El defensa costarricense Gonzalo Segárez fue invitado a cantar en la séptima entrada en un partido de las Grandes Ligas entre los Cubs de Chicago y los Cardenales. Una actividad muy bonita, la verdad que bastante honrado de que se me diera la oportunidad de cantar en la séptima entrada, la canción esta de Technia to the Golden, como vos decís, dos compañeros más. Nos dijeron que si queríamos ser parte de la actividad y la verdad que por supuesto, algo diferente. El costarricense es muy querido en la ciudad de Chicago, ahí ha hecho prácticamente toda su carrera profesional. Fue por esto que Segárez junto a los jugadores Jeff Larentowicz y Mike McGee fueron llamados para cumplir con la tradición de cantar en la séptima entrada. Esto a pesar de que el Nacional declara no ser el mejor seguidor del deporte. Gonzalo Segárez juega en el Chicago Fire desde el 2005 con una pequeña intervención en el fútbol de Chipre en el 2010. Sin embargo, este tipo de actividades demuestran que es visto como una estrella en la ciudad de los vientos.